Es un poder avanzar en una propuesta que implica ampliación de los regímenes de licencia, considerando además una diversidad muy importante de situaciones que requieren cuidados, que no voy a volver a enumerar aquí, pero que están presentes en el debate que se viene desarrollando, donde se está incluyendo además una noción de cuidado, por supuesto, basada en el reconocimiento de que recibir cuidados es un derecho, que cuidar es un trabajo, y de este lugar determinante que tiene en la conformación del mundo del trabajo y en la dinámica de nuestra sociedad, digo, hay un reconocimiento de que las licencias tienen que abordar una cantidad de situaciones donde las trabajadoras y los trabajadores, hoy fundamentalmente las trabajadoras, estamos cuidando y tenemos que poder disponer de tiempo y recursos para cuidar, que esa responsabilidad de cuidados no debe producir, poner en riesgo nuestra estabilidad en el empleo, pero además es necesario evitar la interrupción de nuestras trayectorias laborales, es necesario mirar el mundo del trabajo que está representado en la Ley de Contrato de Trabajo, pero también se está prestando atención, se está planteando la incorporación del reconocimiento de estas licencias en el régimen de casas particulares, en el régimen de trabajo agrario, y entiendo además que hay un trabajo muy importante que se viene haciendo para incorporar al sector del trabajo monotributista autónomo a través del establecimiento de disposiciones en materia de seguridad social, creo que esa es una respuesta importante a esta constatación que hacemos sobre la condición actual del mundo del trabajo, que tiene que poder mirar un sector del trabajo que no está hoy incorporado en un régimen de empleo formal y de pleno reconocimiento de la relación laboral, pero con el cuidado que creo que es importante enfatizar, que tiene que tener la producción legislativa, de dar respuesta a las necesidades, de reconocer las necesidades como derechos, pero de no cristalizar situaciones que en justicia deberían ser cambiadas. Así que seguimos.